Bambuleo 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 Say Yeah Say Yeah Say Yeah Say Yeah Oh 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 Say Yeah Yeah Say Yeah Yeah Say yeah Say yeah Yeah Bambolea 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 Vamos Porque mi vida yo la prefiero ¡Vamos! ¿Cómo dice? Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! Limonchelo, limonchelo Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Let's go! Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! ¡Canzuario, tamborea Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¿Cómo dice? Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Let's go! Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la... ¡Qué lindo! Bamboleo, bamboleo ¡Eso! Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! Bamboleo, bamboleo 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 Bamboleo, bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo